Auspicia este segmento Soria & Company Propiedades. Nos encontramos en Barrio Nueva Pompeya para ver este hermoso PH de dos ambientes a estrenar y sin expensas. Superluminoso, con patio, calefacción por tiro balanceado y cerámicos de primera calidad. Cocina de acero inoxidable y campana de primera calidad. Aberturas de BH, herrajes y puertas de primera. Únicos por su precio y ubicación, se escucha ofertas por complejo completo, posibilidad de pequeña financiación. Dos ambientes desde 62.000 dólares, tres ambientes desde 82.000 dólares. Comercializa Soria & Company Propiedades. Comuníquese al 156-941-518. Comuníquese al 156-941-518. Comuníquese al 156-941-518. Comuníquese al 156-941-518.